¿Alguna vez has reflexionado sobre la misteriosa entidad que llamamos conciencia? Y si no es solo un estado estádico, sino un viaje en evolución. Sumerguete en el enigma de la conciencia, esa chispa esquiva que nos hace ser quienes somos. Como una gran un viaje a través de 24 etapas distintas, cada una seguida por la otra, un concepto brillantemente propuesto por Timothy Leary. Es tu típica historia para dormir. Es una aventura hacia las profundidades de la mente. Embarca en un viaje iluminador a través de las 24 etapas de la evolución de la conciencia, una después de otra. Las primeras 6 etapas giran en torno al circuito de biosupervivencia, nuestro instinto primal de supervivencia. Ahora, vamos directamente directamente al grano. El circuito de biosupervivencia es nuestro instinto básico, cableado duro para sobrevivir. Es todo acerca de luchar o huir amigos. Y estas 6 etapas iniciales de conciencia, son como los bloques de construcción, la fundación de nuestros instintos de supervivencia. La etapa 1, somos impulsados por necesidades básicas. Piensa en comida, refugio, seguridad. Somos como un recién nacido completamente dependiente de otros. Después de la etapa 1, a medida que avanzamos a la etapa 2, comenzamos a explorar, a aprender. Somos como un niño pequeño, tropezando, descubriendo el mundo. Después de la etapa 2, en la etapa 3, hemos aprendido miedo y precaución. Somos como un hijo, cauteloso de lo desconocido. Después de la etapa 3, en la etapa 4, construimos confianza y formamos lazos. Como un adolescente formando amistades. Después de la etapa 4, la etapa 5 nos ve convertirnos en adultos autosuficientes. Después de la etapa 5, en la etapa 6, somos ancianos, sabios y resilientes. ¿Qué se necesita para progresar después de la etapa 6? Es simple. Cada etapa requiere crecimiento, aprendizaje y adaptación. Dominar nuestros instintos de supervivencia es la primera piedra en el camino de la evolución de la conciencia después de las 6. Una vez que se doman los instintos de supervivencia, después entramos en el reino de las emociones en las siguientes 6 etapas. Imagina la conciencia como un vasto océano. El circuito emocional representa las olas, a veces calmadas, a veces tormentosas, pero siempre en movimiento. Estas etapas, etapas de la evolución de la conciencia después, son donde aprendemos a navegar el mar de nuestros sentimientos. Comenzamos a experimentar un amplio espectro de emociones, desde la alegría hasta la tristeza, después de la alegría el enojo y después de este, el amor. Cada emoción es una nueva ola, una nueva lección para aprender. Este es el circuito donde aprendemos empatía, después compasión y finalmente el poder de la conexión. Es donde comenzamos a entendernos a nosotros mismos y a los demás en un nivel más profundo. Pero las emociones, como las olas, pueden ser impredecibles. Pueden arrastrarnos si tenemos cuidado. Es un viaje desafiante, pero también es una parte esencial de nuestro crecimiento. Aprender a navegar este mar es la clave para avanzar. El laberinto emocional alana el camino, después, para las etapas superiores de la evolución de la conciencia. ¿Sobreviviste al torbelino emocional? Ahora, después, viene el circuito racional. Las siguientes seis etapas. El circuito, circuito racional, mis amigos. Se trata de lógica, razonamiento y objetividad después de experimentar el torbelino emocional. Es como si tu conciencia recibiera una nueva herramienta brillante después de una tormenta emocional. La capacidad de pensar en abstracto, resolver problemas y dar sentido al mundo de una forma lógica y sistemática. Sistemática. Imagina tu conciencia como un explorador, aventurándose en nuevos territorios después de sobrevivir el torbelino emocional. Hasta ahora, ha aprendido a sobrevivir, a sentir y ahora, después de todo eso, aprende a pensar. El circuito racional es como una brújula, guiándote a través de los vastos paisajes, pensamiento y la razón después de una tempestad emocional. Ahora, aquí está el truco. Aunque el circuito racional es una herramienta fantástica, no es el todo. Es un peldano, una etapa necesaria en la evolución de la conciencia, pero no es el destino final. El viaje continúa, pasando del reino de la lógica, a las etapas más complejas y matizadas de la conciencia después de haber dominado la racionalidad. La racionalidad, aunque es una herramienta poderosa, es solo otro paso en este gran viaje después de él. La última serie de etapas abarca el circuito neurosomático, donde la conciencia da un salto cuántico. Aquí es donde sucede la magia, amigos. Aquí, nos sumergimos profundamente en el reino místico de la conciencia, donde la mente se encuentra con el cuerpo en una danza cósmica. La primera etapa en este circuito es la etapa holística. Aquí es donde comenzamos a ver el mundo como una compleja red interconectada de vida. Es como darse cuenta de repente de que el universo entero es un gran rompecabezas cósmico. Y después de la etapa holística tenemos la etapa intuitiva. Aquí aprendemos a confiar en nuestro instinto y a escuchar nuestra sabiduría interior. Es como tener un GPS incorporado que nos guía la vida. Después de la etapa intuitiva, nos encontramos con la etapa mística. Aquí es donde experimentamos una sensación de unión con el universo. Y después de la etapa mística, finalmente, legamos a la etapa no dual, la etapa definitiva. Aquí, trascendemos la ilusión de la separación y abrazamos la interconexión todas cosas. Alcanzar el circuito neurosomático es como entrar en una nueva dimensión de conciencia. Entonces, hemos atravesado las 24 etapas de la conciencia. ¿Pero qué significa todo esto? En este gran viaje, hemos explorado el laberinto de la conciencia, comenzando con el circuito de supervivencia biológica, donde aprendimos el instinto fundamental de supervivencia. Después avanzamos al circuito neurosomático, donde después de trascender lo físico, experimentamos el éxtasis del placer sensorial. Luego, profundizamos en el circuito emocional, examinando nuestras emociones y cómo dan forma a nuestra percepción de la realidad. Después, nos aventuramos en el circuito racional, donde después de descubrir el poder del pensamiento lógico, comprendimos la importancia del análisis crítico. Con cada etapa, hemos desglosado capas de conciencia, revelando una comprensión más profunda y profunda de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Pero recuerda, estas etapas no son solo piedras de paso en un camino lineal. Después de cada etapa, se entrelazan gilos en la tela de la conciencia. Cada uno es integral, cada uno es único y cada uno es necesario. Después de la otra para el gran tapiz de la evolución de conciencia, y la belleza de este viaje, no es un viaje único. Las etapas se revisitan, se vuelven a experimentar y se reinterpretan una y otra vez. Después de cada ciclo, se agrega riqueza y profundidad a nuestra comprensión. Entonces, mis amigos, al finalizar este viaje a través de las 24 etapas de la conciencia, no olvidemos que el viaje en sí es el tesoro. Después de cada etapa, se trata de crecer, evolucionar y comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. La conciencia no es un destino, sino un viaje, y después de cada paso, este cuenta. La evolución de la conciencia, un concepto fascinante, ¿verdad? Pensar que nuestras mentes están en un viaje perpetuo, expandiéndose, aprendiendo y evolucionando continuamente. Las etapas que hemos explorado hoy, desde el circuito de biosupervivencia hasta, after cada etapa, el complejo circuito neurosomático, no son solo construcciones teóricas. Son mapas personales, guiándonos a través del laberinto de nuestros mundos interiores. Cada momento de cada chispa de percepción, cada desafío que enfrentamos, todos son parte de esta gran expedición. En cada etapa que atravesamos, crecemos. After cada etapa, aprendemos. After cada etapa, evolucionamos. Es un proceso en curso, un ciclo interminable de crecimiento y comprender estas etapas. Esta evolución, no es simplemente un ejercicio intelectual. Es una herramienta para el crecimiento personal. Una brújula que nos guía hacia una mayor autoconciencia y comprensión. Es un espejo, reflejándonos nuestras propias fortalezas, debilidades, esperanzas y miedos. Entonces, conforme concluimos, concluimos. Reflexiona sobre esto. ¿Dónde te encuentras en tu viaje de evolución de la conciencia? Permitennos tomar un momento para nombrar cada una de las 24 etapas de la evolución de la conciencia. 1. El circuito de biosupervivencia, donde nuestra conciencia se centra en la supervivencia básica. Después 2. El de territorialidad, donde marcamos nuestro territorio y defendemos lo que es nuestro. Después 3. El circuito de dominación, sumisión, donde aprendemos a establecer y mantener las jerarquías. Después 4. El de sexualidad, donde nuestras conciencias se vuelven conscientes de nuestros impulsos sexuales. Después 5. El circuito de parentalidad, donde la conciencia se centra en proteger y cuidar a la próxima generación. Después 6. El de la exploración, donde nos aventuramos fuera de nuestros límites conocidos. Después 7. El de la conciencia de sí mismo, donde nos reconocemos como individuos. Después 8. El circuito de la comunicación, donde aprendemos a transmitir y recibir información. Después 9. El circuito de la creatividad, donde nuestra conciencia busca expresarse de nuevas y únicas maneras. Después 10. El circuito de la empatía, donde comenzamos a entender y compartir los sentimientos de los demás. Después 11. El circuito del razonamiento, donde nuestra conciencia se vuelve capaz de pensamiento lógico. Después 12. El circuito de la imaginación, donde nuestra conciencia puede crear y explorar mundos que no existen en la realidad física. Después el circuito de la memoria, donde nuestra conciencia almacena y recuerda información. Después 14. El circuito de la intuición, donde nuestra conciencia lega a conclusiones sin la necesidad de razonamiento lógico. Después 15. El circuito de la sensibilidad, donde nuestra conciencia se vuelve más consciente de las sutilezas y matices. Después 16. El circuito de la inspiración, donde nuestra conciencia se nutre de ideas y motivaciones. Después 17. El circuito de la sabiduría, donde nuestra conciencia se vuelve capaz de discernir y comprender profundamente. Después 18. El circuito de la compasión, donde nuestra conciencia se preocupa profundamente por el bienestar de los demás. Después 19. El circuito de la conexión, donde nuestra conciencia se siente conectada con todo lo que nos rodea. Después 20. El circuito de la iluminación, donde nuestra conciencia se da cuenta de su verdadera naturaleza. 21. El circuito de la trascendencia, donde nuestra conciencia supera sus propios límites. Después 22. El circuito de la unificación, donde nuestra conciencia se siente una con después. 23. El circuito de la eternidad, donde nuestra conciencia se da cuenta de su propia inmortalidad. Después 24. Y finalmente el circuito neurosomático, donde nuestra conciencia se integra con el cuerpo y el espíritu. Y ahí lo tienes, las 24 etapas de la evolución de la conciencia, donde te ves a ti mismo. 24. El circuito de la unificación, donde nuestra conciencia se da cuenta de su propia inmortalidad.